Ewerdión, onguietorri, canariar, huarte etara, eramango gaituen, preenchaurreco, onetara. Les damos la bienvenida a la presentación del reality de aventuras Discovering Canary Island, un proyecto que va a descubrirnos precisamente los mitos más increíbles e insólitos del archipiélago mediante la inmersión de sus concursantes en la cultura y en las tradiciones locales. Por primera vez, la plataforma de video on demand Rakuten Televisión apuesta por un formato internacional donde ocho concursantes de perfil influencer y de ocho nacionalidades diferentes compiten por ser el mejor explorador de Europa. Siete de estos ocho participantes están ahora sentados aquí en la primera fila. Son Nathan Nuitz, Jill Cooper, Evan Edinger, Julie Van der Tegel, John Sharpsson, Eilish Flesch y Sarah Chafak. Esto es un reto a la pronunciación. Me perdonarán, son muchas nacionalidades diferentes. Bueno, y el único, es que recasco, el único que no ha podido asistir es Stone Belt de Alemania. Bueno, además, todos los agentes implicados y promotores de este lanzamiento, de este reality de aventuras, se encuentran esta mañana aquí representados. Les voy a presentar. Les indico, en el centro está Yaisa Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. A su derecha, Poncho García Valenzuela, Executive Producer and CCO, Media Branch Content Studio Initiative. A la izquierda de Yaisa tendremos a Cédric Dufourg, President and CEO de Rakuten Televisión. En el otro extremo, Cristina Jiménez, directora del programa Atlantia. Y aquí, junto a mí, Pilar Rubio, presentadora de Discovering Canary Islands. Y, bueno, pues quería darles las gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias. Y por invitarnos a este viaje, que es un viaje de descubrimiento plagado de pruebas, enigmas y rutas por territorios maravillosos. 8 discoverers are about to embark on an epic adventure. Go, 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 go. It's the worst thing that you could ever say to me. Action, adventure, and drama. I want to get there, you have to. A sensational adventure to reach a legend. To find the mysterious Ninth Island. San Borondón. I can't go, I can't go. I can't go, I can't go, I can't go. I can't go, I can't go. el marco de estas impresionantes pruebas de fuerza, ingenio, destreza en una dinámica carrera por las fascinantes islas en seis episodios, de los cuales los dos primeros van a poder verse en la premiere de esta noche a las diez y media en el Teatro Victoria Eugenia. Bueno, y es que sin duda con este nuevo reality de aventuras se persigue también ese objetivo de seguir posicionando a las Islas Canarias como el destino turístico preferido por los europeos. Como he dicho al comienzo, Yaisa Castilla es consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Yaisa, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar aquí hoy junto con todos los que me acompañan, con los concursantes y los que nos han venido a acompañar en este momento de presentación en un importante certamen como el que tenemos pues de un proyecto que hemos querido liderar con muchísima ilusión de turismo de Islas Canarias y que creemos realmente que va a cumplir el objetivo, como bien decía, de llegar a esos millones de hogares europeos y por tanto también atraer actividad económica para las Islas. Las Islas Canarias precisamente en el terreno de la cuestión de la promoción turística pues no es un proyecto este en el que estemos en nuestro territorio natural o habitual. Estamos en un territorio diferente que es el mundo del cine. Pero sí que es cierto que también las Islas Canarias tienen una bonita y larga relación con el mundo de la producción audiovisual. Esto es gracias a que, bueno, tenemos una maravillosa naturaleza, tenemos una luz muy buena para las producciones, lo cual nos da lugares preciosos y también tenemos unos incentivos fiscales que ayudan a que Canarias pues haya sido el escenario de cientos de producciones audiovisuales en los últimos años y también nos ha ayudado a desarrollar una industria audiovisual local altamente cualificada y que esperamos pues seguir desarrollando en el futuro. A muchos de ustedes yo creo que les resultará por lo menos curioso vernos en este mismo acto sentados en esta mesa al sector privado y también al sector público. Mi equipo y yo hemos sido siempre unos defensores de la colaboración público-privada pues para el bien de toda la comunidad y en este caso de las Islas Canarias. Por eso consideramos muy importante participar pues en este proyecto que Rakuten y todo el equipo también de Atlantia pues nos habían propuesto porque creíamos que íbamos a tener un impacto muy importante y era pues beneficioso para todos y todas. Y también porque, bueno, en un mundo globalizado con una, pues bueno, con una publicidad saturada y entiéndanme bien, nosotros tenemos que buscar fórmulas o nuestro empeño y de ahí también la razón de esta colaboración público-privada es el empeño de todo nuestro equipo, del equipo que lidero, es de buscar fórmulas pues no convencionales para por un lado diferenciarnos de nuestros competidores, también diferenciarnos de los códigos habituales de comunicación de destinos turísticos y llegar a nuestros potenciales clientes turistas a su entorno de ocio normal, como puede ser a través pues de este programa de entretenimiento totalmente diferente que las personas que me van a acompañar, seguro que lo van a explicar muchísimo mejor. Y para nosotros es todo un reto porque si bien es cierto nuestro destino turístico Canarias se conoce mucho como un destino de sol y playa, está muy asociado al sol y playa, tenemos que hacer un enorme esfuerzo de comunicación para pues dar a entender que hay mucho más, hay mucho más y en este sentido estamos hablando de que somos ocho islas, tenemos 146 espacios protegidos, tenemos tres reservas marinas, tenemos cuatro parques nacionales, tenemos siete reservas de la biosfera, tres reservas starlight, tenemos los cielos más limpios de europa, tenemos los spots de competición deportiva más potentes, tenemos también un legado cultural aborigen único en el mundo, tenemos hasta un lenguaje silbado, el silbo de la gomera, que además yo soy de esa isla, como algo único entre muchas otras cuestiones que van a poder descubrir en este pues desde luego programa, proyecto que sin lugar a dudas para nosotros por lo menos no representa un proyecto cualquiera, significa un proyecto único, exclusivo que además para nosotros se convierte en una herramienta de comunicación y de conexión con nuestros potenciales turistas especialmente europeos, de ahí a que todos nuestros influencers que han participado y que les quiero agradecer todo su esfuerzo y empeño en él puedan llegar a todos esos millones de hogares que son realmente nuestros turistas en Canarias y son los que alimentan nuestro principal motor de la economía que es el turismo y estamos la verdad que gratamente agradecidos, valga la redundancia y bueno estamos ante un proyecto sorprendente, también riguroso, divertido y si me lo permiten pues yo diría que casi adictivo, estamos ante una serie bueno de seis capítulos que sin lugar a dudas les va a dejar sin palabras, donde van a poder ver a los ocho concursantes dando lo mejor de sí mismos y también transmitiendo a nosotros, claro los canarios ya lo conocemos pero el público, nuestro objetivo internacional al que queremos llegar no lo conocen, van a poder ver toda o parte buena parte de nuestra cultura, aquellas cuestiones quizás menos conocidas, eso para nosotros es muy importante y yo creo que se va a cumplir pues bueno y vamos a cumplir y vamos a seguir y conseguir ese lema de la publicidad que tenemos de lema de que el verdadero destino no, es descubrir el camino, así que yo espero que descubran con Discovery Canary Island pues todas las bondades de Canary, vengan a visitarnos y desde luego disfruten de este proyecto inédito en el mundo muchísimas gracias Discovery Canary Island ha sido ideada y coproducida por Atlanta Altartia Media e Initiative Media Brands Content Studio nos lo cuenta Poncho García Valenzuela que es Executive Producer and CCO Media Brands Content Studio Initiative, cuando quieras Muy bien, muchísimas gracias, yo quería empezar dando las gracias al equipo de Promotour y de Turismo de Canarias la verdad que es increíble que haya marcas tan valientes, que hayan apostado y hayan creído en un proyecto como este no es fácil, han sido dos años de duro trabajo, hemos tenido variantes de la pandemia que han vuelto a salir hemos tenido el volcán, realmente ha habido un montón de cosas alrededor y lo que nos hemos sentido siempre es bueno, súper tranquilos porque había detrás un equipo que creía firmemente el proyecto y es lo que nos ha permitido llevar a buen puerto todo esto pues la verdad que todo esto empezó en medio de la pandemia, cuando estábamos en la pandemia nos dimos cuenta que necesitábamos encontrar alguna otra forma, formas diferentes para volver a enganchar a nuestro público y para hacer y seguir haciendo el lugar más atractivo de Europa, las Islas Canarias y nosotros siempre creemos que para hacer algo diferente tiene que ser relevante, relevante para todo el mundo cuando lo contemos y tiene que ser eficaz, al final lo que queríamos hacer es vender las Islas Canarias porque realmente vais a ver que durante todos los programas, como hasta los propios concursantes van descubriendo cada una de las cosas que tenemos y ese asombro, esa manera de descubrir es lo que queremos que todos los espectadores se queden y que despierte esas ganas de ir a verlo y encontramos la oportunidad en el contenido de entretenimiento creemos que el contenido de entretenimiento es una grandísima oportunidad tenemos datos que nos dicen ya que más del 85% de la población mundial considera el contenido de entretenimiento una necesidad vital y eso hace que realmente creíamos que la oportunidad estaba ahí a partir de ahí decidimos que la oportunidad era crear un activo, un contenido puro de entretenimiento y empezamos a pensar todo el equipo de Initiative, de Media Brand Content Studio estuvo trabajando mucho hasta dar con algo que nos parecía muy interesante que era crear el primer reality paneuropeo de aventuras y de viajes buscábamos que fuese un contenido súper blanco, muy familiar, muy inspirador, muy divertido que enganchase, yo creo que aquí seguimos hablando todavía para saber quién es el ganador y esperemos que todos tengáis esa curiosidad como nos despierta a todos los que hemos ido pasando por el proyecto y lo dicho, realmente con eso nos pusimos a trabajar tenemos un modelo que es holístico y en el que entendemos los proyectos desde una forma global y sabíamos que era tan importante la distribución, la producción y luego la comunicación más allá de la idea entonces a partir de ahí lo que hicimos fue encontrar los mejores compañeros de viaje que realmente están aquí sentados y es una gozada desde Rakuten, queríamos desde el principio que todo esto tuviese un alcance muy alto y sobre todo que tuviese el rigor y que fuese un contenido puro y que así se sintiese entonces luego nos contará Cedric cómo realmente trabajamos juntos en este proyecto para conseguir lo que yo creo que vamos a conseguir, que es algo único y por otro lado también el tema de la producción nos acompaña Cristina, representante de Atlantia que lo he dicho también han sido unos magníficos compañeros de viaje y con los que hemos sufrido pero también disfrutado mucho en este largo proceso y por supuesto nos acompaña nuestra presentadora Pilar que bueno también agradecerla porque el reto fue mayúsculo o sea no solo logístico, movernos todo el equipo por las ocho islas en un tiempo récord más de 70 personas que teníamos que movernos y que tuvimos bueno como digo yo había un reality detrás del reality o sea pasaron tantas cosas que la siguiente segunda edición que vamos a hacer yo creo que contará con ese making of pero desde luego fue muy duro y desde aquí también agradecerle porque bueno en todos los momentos de esos madrugones esas casi noches que seguíamos con pruebas y demás estábamos tan cansados como los concursantes que son otros héroes aquí que están representados entonces bueno, felices, dos años de trabajo y emocionados de poder estar ahora con estos compañeros y amigos presentándolo Casi, Poncho, que nos cuesta creer en sufrimiento después de las imágenes tan bonitas y espectaculares que hemos visto casi que cuesta creerlo pero bueno Bueno, comentaba también Poncho el tema del ganador ¿verdad? Bueno, pues todavía no lo sabemos ellos sí lo saben, obviamente pero nosotros todavía no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que el próximo 13 de octubre esta primera edición de Discovering Canary Island se va a incorporar a la colección Rakuten Originals que presenta ese contenido original, exclusivo y también gratuito de Rakuten Televisión en un total de 42 países europeos a través de historias de optimismo, empoderamiento, diversidad que reflejan ese ADN de la compañía y nos puede hablar con más detalle de todo esto Cédric Dufort, que es presidente President and CEO de Rakuten Televisión Vale, muchas gracias Yo no sé quién es el ganador entonces no me tenéis que preguntar porque no tengo ninguna idea Antes de empezar quería dar las gracias a nuestros partners hoy a Mediabran, a Atlantia, a Turismo de Canarias gracias por la colaboración y gracias por haber elegido a Rakuten TV como plataforma para distribuir este contenido Quiero agradecer especialmente a Pilar Rubio nos sentimos muy orgullosos de haber podido contar con una presentadora tan profesional y gracias también al Festival de Film de San Sebastián por habernos invitado a este evento con un formato singular un formato un poco nuevo y espero que os va a gustar a todos Dos palabras sobre Rakuten TV somos una plataforma una de las plataformas líderes en Europa distribuimos nuestro contenido en 42 países llegamos a más de 110 millones de hogares en Europa y tenemos una oferta amplia de contenido digital tenemos los últimos estrenos los blockbusters en la parte que llamamos TVOD de transacción que permite a nuestros usuarios de comprar o alquilar una peli tenemos también una oferta de suscripción y una oferta que llamamos AVOD que es de contenido gratuito en cambio de publicidad y dentro de esta oferta AVOD tenemos la colección Rakuten Stories Rakuten Original que es el contenido exclusivo que producimos todos los años y hemos creado esta colección de Rakuten Original para ofrecer un contenido de calidad exclusivo, propio que producimos nosotros o que coproducimos nosotros que coincida con nuestros valores somos un grupo japonés Rakuten entonces la noción de valor es muy importante los valores del grupo son empoderamiento optimismo, innovación, inclusividad, diversidad yo creo que Discovery Canary Island es un muy buen ejemplo de un contenido que refleja estos valores con ocho concursantes de culturas muy diferentes que luchan y para lograr el mismo objetivo hay el tema de trabajo en equipo también, en fin muchos puntos comunes con los valores de Rakuten y es importante para nosotros que haya esta coherencia entre el contenido que difundimos y nuestros valores entonces una vez más muchas gracias a todos espero que os va a gustar este contenido y la última cosa es que todavía confeso que no conozco a Islas Canarias y que tengo que ir y ahora después de haber visto algunos estratos ahora tengo que ir sí o sí vale, muchas gracias estamos hablando también de la necesidad de explorar nuevos formatos y en este sentido lo que nos va a contar ahora Cristina Jiménez especialista en contenidos de entretenimiento y realities en Atlantia es importante y aquí ha sido la encargada de la dirección de esta primera temporada ¿qué tal? muchísimas gracias a todos como decías es un formato innovador hay que agradecer que la gente se atreva se atreva a hacer eso desde Turismo de Canarias por supuesto ha sido muy fácil el proceso porque la verdad que los escenarios eran únicos o sea por un lado cuando nos pusimos a diseñar el formato es que nos venía dado o sea nos venía dado las islas los espacios sobre todo también agradecer a los concursantes que han hecho muchísimo por el formato agradecer a Atlantia a Poncho a Yaiza y a todo el mundo que ha colaborado sobre todo también a Pilar porque nos lo ha hecho bastante fácil o sea a la hora de generar este tipo de contenido no es tan fácil o sea básicamente los programas de entretenimiento se ven desde otro punto de vista yo creo que lo que hemos conseguido es crear un formato que enseña las Islas Canarias un formato que enseña los valores que también transmite Rakuten y creo que es una forma muy fácil de enseñar lo que tiene Canarias simplemente agradecer a todos los que han hecho posible esto ha sido fácil ha sido un proceso complicado pero yo creo que va a disfrutar todo el mundo que lo vea gracias y la conductora la que tiene la llave de este formato de forma visible ¿verdad? la que ha guiado a los concursantes ha sido la presentadora Pilar Rubio hola buenos días a todos la llave ¡ay! madre mía qué poder ¿verdad? bueno quería agradecer primero a todos los asistentes y a los compañeros de la prensa que estéis un día tan importante y tan emotivo para mí también quería agradecer a estas personas que tengo aquí sentadas pues a Cedric a Cristina a Yai a Isa y a Poncho la confianza que han puesto a mí para liderar este gran formato cuando llegó a mis manos el formato yo pensé no puede ser estoy soñando me han leído el pensamiento vamos a ver si esto es lo que a mí me gusta tiene todos los componentes que me apasiona tiene aventuras tiene cultura tiene que es un programa familiar tiene misterio y sobre todo tiene algo muy importante para mí que son los valores éticos que que hacen y que invitan a reflexionar por ejemplo la solidaridad el compañerismo la fortaleza la valentía el sacrificio todo eso se ve reflejado en este en este programa que que no termina después de cada episodio no el sentimiento es que te lo llevas a casa te lo llevas a casa porque quieres ser parte de esta aventura quieres ser un explorador más se ven bueno yo realmente cuando me levantaba por la mañana era a ver lo que voy a decir es un poco de esta es una flipada pero yo realmente decía esto es como ser Indiana Jones y ir en busca del arca perdida vamos a ver qué pasa hoy qué vamos a explorar qué vamos a descubrir era emocionante daba igual las horas que trabajásemos porque de verdad Canarias nos brindaba esos maravillosos paisajes que nos hacían ser pues la verdad muy felices y tener mucha suerte de poder disfrutarlos otra cosa que quería destacar es sobre todo la labor de los concursantes para mí no son concursantes para mí son mis niños porque yo con ellos he tenido sentimientos de todo tipo ¿vale? me he reído mucho he llorado también me iba disgustada a dormir porque a lo mejor había habido una eliminación y me iba llorando porque no quería echarles yo si hubiera sido por mí el programa hubiera durado tres meses diez porque no quería echar a ninguno porque son personas es un gran casting son personas que transmiten tantos valores son tan buenos compañeros son un ejemplo de perseverancia de verdad yo les he querido muchísimo les quiero les admiro y creo que no podríamos tener mejores concursantes muy orgullosos de ellos pero también algo que llama mucho la atención que la gente me pregunta pero vamos a ver si son concursantes de toda Europa ¿cómo lo hacíais para comunicaros? bueno pues en inglés ¿cómo vamos a hacer? porque al final el inglés es como el idioma más inclusivo o más común para poder hablar a nivel europeo entonces cada uno tiene su acento ¿no? pues porque tenemos de todo tipo holandés francés cada uno cada uno tiene su acento en inglés que eso es una seña de identidad de cada uno y es algo por lo que nos tenemos que sentir orgullosos creo que es algo bonito esa diversidad y ese grupo que hemos creado y que va a hacer que las personas que lo vean se sientan identificados además creo que es una estrategia muy buena ¿no? ser tan ambicioso incluir a todos los países para que todo el mundo se siente cercano se sienta cercano a alguno de los concursantes y que todos quieran venir a descubrir con nosotros las Islas Canarias yo tengo que confesar que el proyecto a lo mejor no me vino en el mejor momento a nivel personal porque acababa de trasladarme a vivir a París y entonces yo estaba empezando a dar clases de francés y yo ahí con mi inglés bonjour bonjour y de repente me viene esto que para mí era el formato soñado de hecho antes de aceptar un formato siempre me hago dos preguntas la primera es ¿yo lo vería como telespectadora? sí ¿yo iría a concursar? por supuesto entonces estaba claro que era un formato hecho a medida para mí bueno vuelvo a lo del francés estaba con el francés dando las clases tal venga y me llega este formato y digo bueno yo hablo inglés para hacer entrevistas pero claro hay que perfeccionar siempre nativa no soy entonces siempre está bien dedicarle unas horas y trabajar un poco más el inglés sobre todo para un formato de esta envergadura y al que hay que tenerle tanto respeto entonces me empecé empecé otra vez con las clases de inglés y hacía francés a la vez o sea no os imagináis el jaleo que tenía en la cabeza tenía un lío porque mezclaba las palabras porque muchas empiezan igual pero se pronuncian diferente y bueno el caso es que tuve que dejar el francés y centrarme en el inglés porque porque tenía tenía ganas de llegar con mucha ilusión y sobre todo esa implicación que tengo a nivel profesional y personal tenía que ser 100% total y bueno aparte de esto bueno muchas anécdotas os podríamos contar podríamos estar aquí todo el día anda que no nos han pasado cosas menos que nos coma un cocodrilo de todo pero bueno hay una cosa claro me ha costado estar solo en el rol de presentadora porque yo veía las cosas tan guays que hacían y yo decía ay Cristina por la mañana Cristina que hoy que van a hacer se van a tirar desde donde yo también quiero puedo por favor que van a ordeñar que yo también quiero aprender venga por favor entonces era como que yo también quería jugar con ellos pero hay veces que tenía que estar en otro lado como punto de referencia y no podía implicarme tanto las lagrimillas se me soltaban lo siento lo siento o sea es que no podía bueno y alguna bueno ellos creo que han hecho un resumen general de lo que es el programa pero también me gustaría destacar la factura a nivel técnica de este programa creo que que es maravilloso todas las imágenes con que con que cuidado se ha tomado todo cada plano en cuanto a dirección realización luego la edición el contenido todo es es excepcional y y creo que claro o sea yo hay veces que creía que estábamos grabando una peli por eso no te creas que me parece mal que se estrene en el festival de cine de San Sebastián creo que está ahí que puede ser no bueno pero más aparte de verdad que estamos muy orgullosos del contenido y estoy deseando que se imita para verlo con mis hijos comiendo palomitas y decirle veis así tenéis que ser vosotros como estos ocho concursantes que estaban aquí porque creo que son lo importante los valores que transmitimos y espero que vosotros disfrutéis con nosotros que seáis parte de la aventura y sobre todo unos exploradores más así que muchísimas gracias muchísimas gracias a los cinco ya nos habéis dado todos los ingredientes para tener todavía más ganas de seguiros de seguir a estos concursantes y de ver esas aventuras me imagino que entre los asistentes habrá quien quiera hacer alguna pregunta más nos han contado muchos detalles pero ahora es la oportunidad de los que estáis aquí para resolver dudas que tengáis curiosidades si levantáis la mano os acercamos un micrófono y tenemos aquí a nuestros cinco invitados que estarán encantados de responder a vuestras preguntas yo aprovecho mientras tanto porque ha dicho Pilar podría contar muchas anécdotas Pilar nos cuentas una ha sido alguna que por ejemplo tú comentabas antes que bueno pues también querías participar en las pruebas ¿cuál ha sido esa prueba si nos puedes decir a ver sin desvelar nada importante ¿vale? pero ¿cuál ha sido te están llamando la atención ¿cuál ha sido la prueba que tú crees cuidado con lo que dices cuidado Pilar cuidado venga alguna prueba Pilar que tú digas esta prueba era una pasada no te la vas a creer porque parece de broma pero he volado entre las nubes ¿sabes? pero haciendo parapente pero por encima de las nubes bajando y traspasándolas eso es una sensación que supera cualquier cosa que haya podido vivir de verdad porque no es lo mismo estar ahí bueno pues puedes hacer otras cosas pero el traspasar las nubes es una sensación maravillosa pero es que hay cosas muy especiales pero no te las puedo contar porque me cortan el cuello yo lo he intentado lo he intentado de verdad de todas formas es cierto que estos días estamos bueno por lo menos tengo una impresión personal no sé si la compartís conmigo pero en este cinema al día bueno en este festival de cine a mí me pasa siempre como que cada año es un poco diferente ¿no? al anterior eso creo que es bueno pero también es verdad que a veces hay como cosas que nos hacen reflexionar y pensamos en en hacia dónde vamos ¿no? como festival el tema de los formatos el tema de enganchar al público ¿no? que qué haríamos sin un público eso es así entonces cualquiera de vosotros puede responder a esta pregunta pero ya que estamos en un festival de cine en el que estamos presentando este formato tan atípico ¿pensáis que nos movemos hacia un mundo en el que las fronteras empiezan a diluirse en el que ya pues eso el tema audiovisual cine, televisión, reality todo empieza a mezclarse o tenéis otra impresión ¿qué opináis? cualquiera de vosotros lanzo esta pregunta venga Poncho bueno yo me lanzo y es opinión personal aquí que no hay o sea no hay ciencia detrás pero yo creo que sí vamos hacia un mundo cada vez bueno en el que las los bordes están más difuminados ¿no? entonces yo creo que lo importante es varias cosas ¿no? mientras tengas una factura técnica suficiente mientras estés buscando pues ese entretenimiento porque es realmente esa emoción ¿no? que es lo que estás buscando y mientras tengas esa ambición de llegar a mucho público o que la gente te vea ¿no? yo creo que ya es difícil separar lo que decía ¿no? había tenemos facturas y hay momentos que parece una película hay emociones iguales que las de love story te iba a decir o sea es que allí pasan cosas que ponen los pelos de punta ¿no? entonces yo creo que siempre que se haga desde el respeto el cuidado la calidad y buscando ese entretenimiento para todos y buscando esa calidad yo creo que sí que tiene espacio en el festival ¿no? y nosotros nos sentimos absolutamente emocionados es la segunda vez que venimos con otro proyecto y este era como el salto que para nosotros ¿no? el salto mortal poder estar aquí con un formato que de primera no es tan nativo pero que por otro lado es puro cine o sea si esta noche nos acompañáis a ver este este programa vais a ver que realmente es que está pidiendo una pantalla grande o sea lo decíamos que gozada poderlo ver en una pantalla grande porque realmente ojalá que en un futuro podamos ver en pantallas grandes este tipo de formatos y que realmente cuando veamos a todas las aventuras que tienen los concursantes a Pilar participando con ellos haciendo estas locuras de que ha empezado a contarnos ¿no? y ver todo eso yo creo que la gente pagaría también ¿no? o sea ¿por qué no? de hecho antes mencionábamos los 42 países ¿no? y también hemos hablado de esa diversidad cultural ¿no? en este sentido Cedric y Cristina ¿cuáles son los retos que tenemos? porque ahora ya no es que estemos llegando a los ciudadanos los telespectadores de una identidad cultural o de un país sino que estamos ya intentando convencer con una propuesta audiovisual potente a personas con un background muy diferente ¿no? eso es tenemos que hacer dos cosas tenemos que responder a una demanda y también tenemos que proponer nuevas cosas y la parte tecnológica en este caso nos permite llegar a muchos hogares por eso Rakuten al principio es una plataforma técnica y hoy es realmente entre la tecnología y el contenido es una mezcla de los dos antes teníamos solo la parte de 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 películas que se podía alquilar o vender ahora tenemos la parte de como hemos dicho y también tenemos canales tenemos canales más de 100 canales en todos los países entonces las fronteras que comentabas entre televisión y cinema cada vez van desapareciendo y lo importante es el contenido que damos un contenido de calidad es nuestro reto es dar un contenido niche de calidad no ir a por volumen sino más calidad y también nos tenemos que adaptar a nuestros usuarios porque en cuenta hay dos países hay diferentes maneras de consumir el video y este contenido y entonces tenemos una parte del contenido yo diría local y un contenido global para aportar nuevas cosas y todos los días es un reto de adaptarnos a la demanda y también de proponer nuevas cosas Cristina esta es la primera edición ¿habrá más? me imagino bueno sobre todo yo querría destacar un poco lo que están hablando mis compañeros y es que en el fondo ha sido un reto para todos o sea es la primera vez que se hace un reality de estas características o sea el hecho del idioma es bastante importante el hecho de las nacionalidades de los concursantes a los que hay que agradecerles muchísimo y de verdad que es una apuesta muy grande como decías yo creo que ya no hay muchas fronteras en el fondo hemos hecho un contenido del que nos sentimos muy orgullosos todos que desplende unos valores que creo que son los que queríamos conseguir y de verdad que ha sido arriesgado ahora que lo vemos después de haberlo hecho parecía sencillo y no ha sido nada sencillo el hecho de tener que encontrar concursantes de varias nacionalidades de varios países ya para empezar es un reto el casting fue complicado para bien quiero decir positivamente y luego el hecho de la comunicación un equipo grandísimo nos hemos movido más de 80 personas durante las 8 alrededor de las 8 islas o sea parece que no pero ha sido un gran reto y estamos muy orgullosos del contenido que hemos generado la verdad y bueno por último si no hay más preguntas si me gustaría finalizar con con Yaisa porque al final todo empieza y acaba en las Islas Canarias ¿verdad? yo tengo la suerte de haber estado en alguna de ellas recientemente además soy una gran amante de las Islas Canarias por todo lo que tenéis para ofrecer es un placer y un disfrute siempre Yaisa pero este compromiso de acercar las Islas Canarias a toda Europa se ha profundizado más digamos después de la pandemia yo tengo la impresión de que las Islas Canarias siempre han sido bueno en los últimos tiempos han seguido siendo atractivas pero no sé si habéis hecho este esfuerzo de manera más intensa después de las Islas Canarias para posicionarlo y decirle a Europa oye que estamos aquí que somos increíbles y que os estamos esperando o no ha tenido nada que ver la pandemia en este sentido bueno ha tenido que ver porque indudablemente han habido y bueno los que están aquí lo han visto en sus propias empresas cambios en las tendencias de compra de productos de visualizaciones incluso en las propias reservas de los viajes y también incluso en las conectividades con los aviones pero desde luego que nosotros teníamos algo muy claro y es en Canarias somos líderes en Europa especialmente en la temporada de invierno que es de noviembre a marzo tenemos muy pocos competidores con nuestro clima y todas las bondades que van a ver en el reality y que han disfrutado todos Pilar y todos los que me acompañan lo seguimos teniendo y eso es algo que bueno tenemos que seguir reforzando es decir tenemos que seguir refrescando la imagen la marca de Islas Canarias tenemos que seguir recordando no podemos darlo por hecho somos líderes ahí queda y nos quedamos como pues una marca madura conocida y demás no tenemos que dar a conocer más cosas que hay en Canarias más allá del sol y playa que es a lo que habitualmente se nos asocia automáticamente tenemos mucho que mostrar que los concursantes lo van a mostrar en el reality creíamos que esto era una forma esto era una cuestión muy importante volver a refrescar también utilizar un formato de entretenimiento nos parecía súper ilusionante rompedor todavía recuerdo cuando vino Poncho y con José Juan que está aquí el gerente promotor a trasladarme la idea y me pareció rompedora porque es como un reality pero realmente me va a permitir llegar a los turistas que quiero que vuelvan a Canarias o que vengan por primera vez y de ahí la selección de los influencers que son de determinados distintos países emisores de nuestros turistas propios queremos seguir reforzando esa marca y creíamos que era un formato muy importante a nivel mundial también creo que al fin y al cabo esa tendencia de Rakuten y todos los valores también los compartíamos y tenemos que subirnos a ese tren para dar un salto cualitativo más también cuantitativo de 42 países más de 110 millones de hogares a los que vamos a poder llegar el idioma era fundamental y bueno Canarias no puede perder un tren como estos para seguir cosechando el liderazgo y poder pues bueno al fin y al cabo todo esto queremos que tenga un retorno social en Canarias socioeconómico de redistribución de la riqueza y que además pues todas las personas descubran cositas de Canarias los que han estado que repitan y los que no han estado pues que a través de estos capítulos pues sientan esa curiosidad y también luego cuando vayan pues a lo mejor quizás les apetezca practicar muchas actividades que ellos mismos ya han practicado yo las desconozco ver esta tarde los capítulos y que bueno pues se animen y eso realmente es lo que queremos creo que también tenemos que buscar esos fórmulos que dije antes fórmulas no convencionales para llegar a nuestros potenciales clientes que son los turistas y esta es una de ellas de hecho estamos si mal no recuerdo entre el primer reality turístico del mundo y que se haya hecho en Canarias pues para mí es un orgullo como Canarias como consejera y también quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho posible porque al fin y al cabo sin todo el esfuerzo de ellos y la colaboración y de todos los concursantes y de todo el equipo técnico que está detrás no hubiera sido posible han sido horas duras yo solo fui a ver una parte de una grabación y lo poco que vi eso era intensísimo no sé cómo pudieron sobrevivir y desde luego que lo agradezco de corazón porque estoy segura que nada más viendo lo que vi el resultado va a ser todo un lujo y Canarias estará agradecida eternamente muchísimas gracias gracias pues vamos a terminar ya aquí vamos a despedir el acto yo he visto entre los asistentes alguno ya reservando vuelos para Canarias o sea yo creo que no sé si estáis preparados para todo lo que se avecina después de esto pero bueno ha sido de verdad que un placer teneros con nosotros que nos hayáis trasladado todos estos valores toda esta idea que habéis tenido y que vamos a poder ver hoy también en el Teatro Victoria Eugenia a partir de las 10 y media de la noche esos dos primeros capítulos y recuerdo a partir del 13 de octubre ya en la plataforma Rakuten Televisión es que ricasco muchísimas gracias aplausos gracias Gracias.